Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gerson Cruz. Hoy te mostraré la técnica del Slap. Así que si quieres conocerla, quédate a ver el video. Y si ya lo conoces, igual te invito a ver el video, pueda que tengas algo que corregir en la técnica como me pasó a mí. O bien si eres guitarrista que por alguna razón en algún momento terminan tocando bajo, o pianista o baterista, no importa. Si te gusta el bajo, quédate a ver el video. Así que, te espero al otro lado de la intro. La técnica del Slap es una técnica que está compuesta por dos sub técnicas, si le podemos decir así, ya que se generan dos sonidos en esta técnica, que serían la técnica del Thumb, que es dedo pulgar, o se genera con el dedo pulgar, y la técnica del Pop, que se genera con el dedo índice o medio. La idea es, con el dedo pulgar, golpear en los últimos trastes del bajo la cuerda para producir un sonido más percutivo. Y con el dedo índice o con la técnica del Pop es generar un sonido como de estallido, que es de ahí donde viene la palabra, como cuando reventamos un globo. Entonces, podemos tener dos sonidos englobados dentro de una misma técnica. La técnica del dedo pulgar, en muchos materiales, libros, se representa con una letra T, que es el Thumb, ¿verdad? Y la técnica del Pop con una letra P. Hay otros libros u otros materiales que representan la técnica del dedo pulgar con una letra S de Slap y la técnica del dedo índice o medio con una letra P de Pop, ¿verdad? Yo prefiero llamarle Slap a la técnica completa que esté englobando ambas técnicas, por así decirlo, y a la técnica del dedo pulgar Thumb, y a la técnica del dedo índice o medio Pop. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la postura correcta de la mano. Vamos a poner la mano o la postura típica de hacer un like con el dedo pulgar extendido. Este dedo tiene que quedar paralelo a las cuerdas. Y los otros cuatro dedos de la mano derecha apuntando hacia la palma de la mano sin ejercer ninguna presión de la manera más relajada posible, simplemente vamos a enrollar un poquito los dedos de manera que queden apuntando hacia la palma de la mano. Apoyando el antebrazo sobre el cuerpo del bajo, el movimiento que voy a producir lo que voy a hacer es un movimiento de giro de muñeca. El movimiento o el sonido no se genera desde el hombro, ni desde el antebrazo, ni desde el codo, sino girando la muñeca. Es un giro, simplemente un movimiento de va y ven, como le llaman, que me va a ayudar a producir los dos sonidos. Podríamos ver la técnica, ambas técnicas, de formas separadas. Comenzar a hacer el movimiento de una y luego de la otra, pero eso nos va a mentalizar a que son dos sonidos, sí son dos sonidos, pero nos va a mentalizar que son dos movimientos totalmente distintos. Y lo que pretendemos es que con un mismo movimiento podamos lograr los dos sonidos. Entonces, se lo explico de esta forma. El dedo tiene que quedar paralelo a las cuerdas y una vez que estoy ahí, simplemente voy a girar, ¿verdad?, para golpear la cuerda. ¿Qué ocurre con este movimiento, con este golpe? No es un movimiento o un golpe frontal, porque si yo lo golpeara de manera frontal, el mismo dedo pulgar apagaría la vibración de la cuerda. Sería de esta forma. Entonces, no tendría ningún sentido, sino que, imaginen que mi mano izquierda sería la cuerda del bajo y este sería mi dedo pulgar. El movimiento sería, viniendo desde arriba, golpeo de forma diagonal y se forma como un giro, ¿verdad? Entonces, la cuerda va a quedar vibrando porque yo solo pasé golpeando y ella quedó vibrando. Vuelvo a subir y de esa manera se va generando el sonido. Ahora, generalmente el dedo pulgar va a quedar apoyado en la cuerda siguiente. Por ejemplo, si yo estoy golpeando la cuerda número 4 con el dedo pulgar, quedó, si ustedes ven, no va a quedar encima de la cuerda 4, sino que quedó un poco abajo. Ok, queda detenido por la siguiente cuerda. Eso sería lo primero. Ahora, con el sonido del pop, simplemente, miren cómo funciona para poder generar los dos golpes en un mismo movimiento. Yo golpeo una vez, ¿verdad? Y luego cuando yo voy a impulsarme para volver a golpear, yo paso tocando la cuerda. Entonces, se generan los dos golpes en un mismo movimiento. En el movimiento del va y ven, cuando yo impulso, paso tocando una cuerda. Cuando yo golpeo la otra, de alguna forma estaría tomando impulso para el golpe del pop o el golpe del dedo índice. Entonces, es un movimiento muy bien aprovechado. En algún momento me pasó que yo dije, bueno, ya cuando me sonaba de forma aceptable, porque al inicio no me sonaba y era un poquito frustrante. Cuando ya me sonó de forma aceptable, yo dije, listo, ya me sale bien y yo di por sentado como que ya no tenía que ver nada con la mano derecha y comencé a ver de qué forma podía generar los sonidos con mi mano izquierda. O sea, qué notas iba a tocar, qué notas iba a presionar para combinarlas con las técnicas de la mano derecha. Eso provocó que la técnica no estuviera sólida y que la comenzaran a bien a deformar. Y he visto mucha gente tocando desde hace mucho tiempo que tienen ese mismo problema. El dedo pulgar trabaja muy bien. Por ejemplo, ¿verdad? Estoy tocando en la tercera cuerda. El dedo pulgar trabaja bien, pero el dedo o el golpe del pop lo hacen como de esta forma. Esa sería la forma incorrecta. Yo por mucho tiempo lo hice de esa forma porque me concentré solo en la mano izquierda. Nuestro cerebro muchas veces trabaja de forma unidireccional, si se puede decir así. Y si la técnica de la mano derecha no está muy sólida, es mejor, yo aconsejaría esto, mutear las cuerdas con la mano izquierda y trabajar la técnica de la mano derecha hasta que la tenga perfectamente o hasta que por memoria muscular ya salga bien. Porque si yo empiezo a ver qué nota puede tocar, entonces esta parte se va a deformar. Y como ven, si yo hago este movimiento, estoy gastando el doble de tiempo, el doble de recursos, entonces el doble de energía, entonces no es muy funcional la técnica. Si yo, por ejemplo, con el movimiento correcto de Bypen, quiero hacer cosas un poquito rápidas, me las permite porque estoy haciendo los dos movimientos, o mejor dicho, los dos sonidos en un solo movimiento. Por ejemplo, pero si yo hiciera, sería como muy difícil y en realidad hay mucha gente tocando de esa forma, porque se acostumbraron a hacerlo así desde el comienzo, entonces sería genial poder corregir esa parte y si estás comenzando con la técnica, hacerla de la forma correcta.